Chévere, 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 cumbia nova Y esto es otro éxito más De la reina de las publicistas allá en Guerrero Publicidad es la caprichosa Y escucha tu cumbia Un saludo más Para el reptil de los éxitos Allá en Zapa Guerrero Publicidades, el iguanita Estás volviendo loca con tus caprichitos Está volviendo loca tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Estás volviendo loca con tus caprichitos Está volviendo loca tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño Y aprovecha los momentos de tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo merezco Y tú sabes que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichos me van Me van a matar Chévere que chévere que chévere Y estrénala El padrino Ernesto Méndez Y Cirilo Méndez Allá en Santa Cruz Guerrero Sonido Pantache Y esto es para Publicidades del Finanteco Y su amor La seriecita Gocina Y esto es para Alex Silva El famosísimo Bobby Y todos los indomables del sabor Caprichosa Me estás volviendo loca con tus caprichitos Me estás volviendo loca con tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loca con tus caprichitos Me estás volviendo loca con tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos de tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Y esta es una exclusiva más, el rey de reyes, Robo Ortega, Cumbia Y esto es para el que representa la organización más pesada, allá en Guerrero, Oaxaca y USA Los reyes el éxito, allá en el Bronx Dani Records ¡Gózala! 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 ¡Gózala!